Hola amigos de Youtube, bueno vamos a ver en la nueva versión oficial del Jelly Bean sacada por Samsung simplemente hace unos días vamos a ver que el proceso de root que ya lo hice en el anterior vídeo, vamos a comprobar que este kernel, porque muchos me habéis preguntado si tiene peligro de bricks como otros kernels anteriores bueno pues la respuesta es que no tiene peligro de bricks al hacer los wipes y para ello vamos a comprobar que realmente lo hace bueno aquí vemos que la versión que tengo instalada es la que aparecía en el anterior vídeo, es el Android 4.1.2 oficial Jelly Bean de Samsung y la versión del kernel como veis es la versión rootada y el número de compilación coincide, vale perfecto, bueno pues sabiendo que ya tenemos esta versión que es la que ha salido última, vamos a hacer un apagado del terminal y una vez que lo apaguemos lo vamos a vamos a entrar en modo recovery y vamos a comprobar que realmente no tiene ningún peligro de bricks realmente es algo importante porque bueno cuando queremos instalar una nueva ROM que por cierto ya ha salido un ROM de los maravillosos programadores de Omega que esta misma mañana voy a sacar el vídeo de cómo instalarla y cómo probarla, etc. bueno entramos en modo recovery pulsando volumen arriba, botón home y botón power simultáneamente hasta que nos aparezca el menú de recovery os recuerdo que este recovery es táctil, vale aquí lo tenemos bueno pues vamos a hacer un data factory reset que es lo que todo el mundo tiene miedo a hacer con peligro de bricks, bueno pues vemos que lo está realizando correctamente nos iríamos ahora a wipe cache partition, le daríamos confirmar, veis que todo es táctil verdad en avanzado le haríamos un wipe dalvik cache, confirmamos y un wipe battery stats y confirmamos volvemos y reiniciamos bueno pues ahora ya se me tendría que haber brickeado el terminal como veis no se ha brickeado arranca perfectamente lo único que ahora sí que va a tardar más en el primer arranque porque al hacer un factory reset es como si instaláramos desde cero la rom nos la deja de fábrica tal como nos viene oficial de samsung y ahora nos va a tardar más en arrancar el terminal simplemente es lo único que va a ocurrir pero como veis este kernel es completamente seguro podéis hacer el root sin ningún problema y además bueno es un root reversible no es decir se puede después volver a flasear la rom original desde odin y no hay problema bueno pues como os digo el próximo vídeo será de la nueva rom que ha salido de omega es la misma rom oficial pero con las mejoras y las cosas que aportan estos maravillosos programadores también veremos cómo quitar el triángulo amarillo que veis que yo ya lo he quitado pues también hoy mismo subir el vídeo con las opciones y la forma de poder quitar ese triángulo amarillo bueno amigos pues un saludo y hasta el próximo vídeo